En Chilpancingo hemos atendido 124 escuelas, con la meta de este año que son 57 escuelas más. Al finalizar el cuarto año del gobierno del licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, estaremos atendiendo 181 escuelas solamente en el municipio de Chilpancingo y con una inversión de casi 500 millones de pesos. Lo tienen hoy a la vista.